Me he atrapado en mis recuerdos Voy borrando cicatrices Queriendo olvidar este dolor Una madre con su hija Aferrándose a la vida Así como me aferro a tu amor Mientras mis pasos se confunden en la nada Y esa niña que en la esquina Va vendiendo sus caricias Así tú has vendido nuestro amor Y su hermano en la cantina Ahogándose en tequila Así quisiera ahogar este dolor Mientras tú vives la vida Con otro amor Música Atrapado en mis recuerdos Voy sanando cicatrices Queriendo olvidar este dolor Y esa madre con su hija Aprendió a vivir la vida Dejando atrás Todo este cruel dolor Mientras camino sin destino En mi interior Música 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 Mi mundo se terminó Cuando dijiste adiós Dejándome el alma herida Sufriendo por ti Pensando en mi soledad Que fue lo que hice mal Para merecer el desprecio De tu corazón Pagaré Esperando algún día encontrar Algún corazón herido Que quiera amar Buscaré Buscaré Quien quiera Compartir Su soledad Y juntos poder Encontrar La felicidad Música Solo me encuentro hoy Recordando el ayer Que fue de aquellos momentos Antes del adiós Mi mundo se terminó Cuando te vi partir Dejándome el alma herida Cumpliendo por ti Pagaré Pagaré Esperando algún día encontrar Algún corazón herido Que quiera amar Buscaré Quien quiera Compartir Su soledad Y juntos Poder encontrar La felicidad Música 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 Pagaré Pagaré Esperando algún día encontrar Algún corazón herido Algún corazón herido Que sepa Amar Buscaré Quien quiera Compartir Su soledad Y juntos poder Encontrar La felicidad Felicidad Música 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 Siempre fui Muy malo para la escuela Un muchacho rebelde Música Y los consejos No los quise escuchar Y ahora estoy aquí Abandonado a mi suerte Música Siempre fui Muy malo Para la escuela Música Pero el billete Siempre me gustó ganar Música Y ahora estoy aquí Tras las rejas Mi jefa llora Por mi mala suerte Mi jefe no me quiere Ya ni hablar La cara de tristeza De mis hermanos Cuando mis padres les dicen Se pongan ya a escullar Música 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 Siempre fui Muy malo para la escuela Música Música Y las morras No me podían faltar Música Música ¿De qué me sirve ahora Aquí encerrado? Música Siempre he sido un muchacho rebelde Música Y los consejos No los quise escuchar Música Y ahora estoy aquí Tras las rejas Música Música Mi jefa llora Por mi mala suerte Mi jefe no me quiere Ya ni hablar La cara de tristeza De mis hermanos Cuando mis padres les dicen Pongancha a estudiar Música Música Siempre he sido un muchacho rebelde Música 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 En este espacio que dejaste lleno de recuerdos Música En los momentos más felices de mi vida Música Llevo marcadas cicatrices de tus besos Música Y aún se conserva el aroma de tu cuerpo en mi almohada Música Música Mi corazón no quiere admitir Música Que te has marchado y que ella nunca más Música 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 Que triste es mi vida Ya no soy feliz Música Música Pues has dejado un vacío En mi soledad Música 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 Aún me quedan bien guardados los bellos momentos Música Recuerdos bellos de esta historia que jamás Música 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 Aún escucho en mi cabeza a los Música 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 Te quiero tanto y que ella nunca más Música 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 Mi corazón no quiere admitir Música Música Que te has marchado y que ella nunca más Música 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 Que triste es mi vida ya no soy feliz Música Música Pues has dejado un vacío Música 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 Solo por la calle y con mi guitarra voy Música 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 Chamarra de cuero y ajustado está mi pantalón Música 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 No tengo billetes pero tengo un gran corazón Música Música Tengo un par de tenis de las marcas charla y conversón Música Música Y así me la paso rolando por toda la ciudad Música 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 Si me encuentro a mi chava pues la invito a comer Música Música No hago una rutina pues lo mío es cotorreal Con lo insegura que se ha vuelto hoy la ciudad Y así me la paso girando por toda la ciudad En Naucalpan, en el centro, hasta Coyoacán Y rolando sin parar Y así me la paso girando por toda la ciudad Y esa arte, garipanti o en algún lugar Con mi mira y mi voz Y así me la paso girando por toda la ciudad Y así me la paso girando por toda la ciudad Se cansó de esperar cada mañana el amanecer Con sus mejillas rosadas Le tanto llorar Se fue para el norte A buscar sus sueños Y así me la paso girando por toda la ciudad Y así me la paso girando por toda la ciudad Otros dicen que en el desierto se perdió Pero la verdad Nadie lo pudo encontrar Y así me la paso girando por toda la ciudad Y así me la paso girando por toda la ciudad Vaga por las calles Un hombre sin sueños Sin hogar Sin hogar Tuvo a su familia Por buscar sus sueños El papel El papel Se fue para el norte Agarró sus cosas Y se fue Unos dicen que perdió la vida Cruzando una avenida Otros dicen que perdió la vida Otros dicen que en California se quedó Pero la verdad Nadie lo pudo encontrar ¡Ay, me siento! ¡Ay, me siento! ¡Ay, me siento! ¡Suscríbete al canal! Nos quedamos solamente tú y yo En el silencio de la habitación Tú estabas tan nerviosa y yo no sabía qué decir Pero mis caricias hablaron por mí Era la primera vez que hacíamos el amor Tan inexperto éramos tú y yo Y la luna fue testigo de lo que realmente esa noche sucedió Y en silencio como amigo juramos de estar siempre juntos tú y yo ¡Suscríbete al canal! Nos quedamos solamente tú y yo Tan inexperto era el corazón Era la primera vez que hacíamos el amor En el silencio de esta habitación Y la luna fue testigo de lo que realmente esa noche sucedió Y en silencio como amigo juramos de estar siempre juntos tú y yo Y en silencio como amigo juramos de estar siempre juntos tú y yo Y en silencio como amigo juramos de estar siempre juntos tú y yo Y en silencio como amigo juramos de estar siempre tú y yo Y en silencio como amigo juramos de estar siempre juntos tú y yo Y en silencio como amigo juramos de estar siempre juntos tú y yo Ya estoy cansado de estar siempre juntos tú y yo Ya estoy cansado de tanta delincuencia de lo inseguro que es caminar Si vas por la calle jugiendo con tu chava los vatos te empiezan a rodear Y no hay de otra que la tienes que ripar Solo hay violencia, por donde quiera que vas Y no hay de otra, te la tienes que rifar Y no hay de otra Sale tu madre, te casa muy temprano, dispuesta para ir a chambear Va caminando, cruzando la avenida, para el transporte tomar Sueña a dos tipos, con arma blanca para atracar Usa la violencia, para intimidar Al pobre obrero, que se dedica a trabajar ¡Gracias! 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 Ella es una niña y ama de casa Él es un borracho trovador Ella, aburrida a estar en la vida Quiso ser feliz, con Benito el trovador Él diez horas trabaja al día Ella, las veinticuatro sin parar El tiempo pasa volando, no lo puede creer Embarazado, quedó de él Benito está muy contento, no lo puede creer Y ahora va, él va a ser ¡Gracias! ¡Gracias! El tiempo pasa volando, la niña muy mal está Benito está Benito ahogando siempre está Benito ahogando siempre está Benito ahogando siempre está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo ya no quiero... ¿Para qué? Ah, mis amigos... Ya no los veo... Si eso... Es que me mandes a dormir... Ya no los veo... Así la reina se siente feliz... Ya no los veo... 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 Ya no los veo...